Y vamos a ir relacionando con una forma de memorizar que esta que dice, vale? Esto es enseñar a los que son los productos notables, voy a decir como lo vamos a aprender. No lo vamos a aprender mirándolo una vez y luego pensando en otra cosa. Lo vamos a aprender repetitivamente. Repetitición, que es algo... Repetitición y memorización, que son cosas que están muy mal listas. Aquí en esta vida hay que hacer todas las cosas distintas todos los días. Y memorizar no. Pues no lo se, preguntale a tus profesores. No lo se, no quieren, no les gusta. Yo estarlo leí una vez y ya lo aprendí. No me pide aquí yo. Es que repetirlo, pon pon, una vez, otra vez, otra vez. Y cuando los deportistas, no creo que tienen falta una vez. No creo que los ordenados tienen una falta cada vez. Y la das 100, 200. Cuantas más mejor, o es cuantas más peor? Peor. O sea, cuantas más veces haga lo mismo, peor lo va a ser, no? Ah, no, mejor. Ah, vale, peor más. Que todo uno entiende el mismo chico. Que haciendo las cosas una vez, haciendo un abdominal al día, yo no bajo esta barriga. Y me gasté 100, 200, 300 y mucho. Cuantas más haga, mejor. Bueno. Entonces vamos a usar estos conceptos que han deoptado por el actual sistema educativo. Lo de punto, lo de punto. Productos notables. Si yo multiplico a más b, por a más b, me queda a más b al cuadrado. Esto, lo puedo hacer cada vez que me salgo. Pero es más fácil aprendérmelo de memoria. Esto es como conducir. Cuando empiezas a conducir, tienes que pensar lo que estas haciendo. Lo que te es mal, te vas a poder ser sin suyo, y tal en la mente, bla, bla, bla. Cuando llevas un año con un signo, lo tienes que pensar. Ya es automático. Entonces, hay una parte del cerebro, que se preocupa de las cosas que nos hacen. Y conforme vas mecanizando, mecanizando, convirtiendo en algo automático, lo tienes que pensar en lo que estas haciendo. Te sale de manera automática. ¿Vale? Un equipo de fútbol o de balon sexto. Hay veces que dice, que fueran de memoria. ¿La voy a escuchar alguna vez o no? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres saber lo que van a hacer? Antes de que le llegue el balon, el tío ya sabe lo que va a hacer con el balon. Y sabe donde están sus compañeros. Y los ha visto antes, y así el equipo va mucho más rápido. Se sabe la jugada. De memoria. No tienen ni que pensarlo. Lo tienen mecanizado. Lo repiten tantas veces, que lo mecanizan. Entonces, una vez que tu tienes eso mecanizado, eres capaz de demostrarlo de creatividad. Si estas pensando en como tienes que conducir, no te queda tiempo ni para hablar, ni para pensar, ni para cantar, ni para hablar. Porque estas totalmente no central. Cuando tu cerebro va a mecanizar cualquier operación, tienes tiempo de hacer otra cosa. Otra cosa que suba tu nivel en lo que estas haciendo. Primero, porque te vas a aprender esto mucho más rápido. Y segundo, porque vas a tener tu consciencia. Es decir, lo que hay en tu mente en ese momento, el libro va a estar pensando otra cosa. ¿Cómo te sueldo el problema? Vamos por la mitad. Vamos por la mitad. Vamos por la mitad. Entonces, vamos a hacer mecanizar. ¿Cómo? No. Un ala. Un ala 3. ¡Puño! Y hace puño. Y hace puño. Y hace un ala 3. Y hace puño. Ni siquiera piensa. Solo ejecuta. Cuando yo no lo hago un texto, también está funcionado por la institución. Ejecuta. No piensa. Si te digo que corras para acá, tú corres para acá. Vas para acá. Tienes que mirar el balón. Tienes que hacer pom pom pom. Todo lo mismo. Y si todo funciona como un equipo, va a descansar. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. A más B al cuadrado es. A más B. Por A más B. A más B. Por A más B. Por A más B. A por A. A por A. Más A por B. A B. Más B por A. B por A. Más B por A. Más B por B. B por A. Por la propiedad conmutativa. Yo sé que B por A es lo mismo que B. A por B. A por B es la misma B. ¿Y cuánto es A B más A B? A B. A B. A B más A B. ¿Cuánto es A B? A B. Más A B. Fíjate que me voy a poner AB como cubullo ¿Cuánto es cubullo más cubullo? ¿Un cubullo cuadrado o un cubullo? Dos cubullos Entonces no es así Una pera más una pera, dos cubullos Dos cubullos cuadrados Un cubullo por un cubullo y se representan los cubullos cuadrados Entonces esto sería así No sé en qué orden lo van a poner Pero no lo permiten en este orden Y luego que la mayoría de los profesores se ponen las primeras iguales Entonces ya sabéis de dónde estamos ¿Lo habéis entendido o no? Seguro Ahora toca la pantalla de mí Es memorizar La voy a escribir una vez Y luego la voy a escribir El lenguaje natural El cuadrado de la suma es El cuadrado del primero Más Más El cuadrado del segundo Más Más El doble del primero por el segundo Más El doble del primero por el segundo Y ahora vamos a hacer Un mantra ¿Sabéis lo que es un mantra? Una cosa que se repite Por ejemplo Los monjes que meditan la fe Aúmm 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 Eso es un mantra Puede ser una palabra PAS Entonces vamos a hacer un mantra de esto Vamos a repetirlo Vamos a escribirlo Y a la vez que lo vamos escribiendo Lo vamos a decir El cuadrado de la suma Lo vamos escribiendo ¿Alguien lo habéis terminado copiando? Lo habéis visto más rápido Lo que termina es en el 19 Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Si no hay que hacer dinero Lo voy a hacer Ya de acuerdo Pues yo voy escribiendo El cuadrado de la suma Es igual Al cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Más el doble del primero por el segundo Ojalá por favor Que la desenchufe y la vuelvas a enchufar ¿Pero de aquí o de aquí? De ahí ¿De la pared? ¿Lo conoce? Se aprende en informática Haciendo las funciones Pero el desenchufe lo vuelve a enchufar Y luego ya veremos Pero lo primero es eso Repito Quiero que estéis escribiendo El cuadrado de la suma Es igual al cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Más el doble del segundo del segundo No os escucho, quiero escuchar Si lo decía, hacéis un esfuerzo Y que vuestra mente Recupere los brazos Y al decirlo, además lo estáis escuchando Por lo cual, entro de otro manera Por favor, repetid conmigo Esto es como la iglesia Una recubrísima O igual El cuadrado de la suma No os escucho El cuadrado de la suma Dame Es igual a El cuadrado del primero El cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Dame No os escucho Más el doble del primero por el segundo Más el doble del segundo Otra vez El cuadrado de la suma El cuadrado de la suma Es igual a El cuadrado del primero El cuadrado del segundo El cuadrado del segundo Con el doble de segundo Con el segundo Otra vez No sé cuando voy a terminar El cuadrado de la suma El cuadrado de la suma Es igual a Igual a Carmen El cuadrado del primero El cuadrado del segundo El cuadrado del segundo Carmen El cuadrado del primero Con el doble de la suma El cuadrado del segundo El cuadrado del segundo El cuadrado del segundo Más el doble del segundo Llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta diez El cuadrado de la suma es El cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo el cuadrado del segundo más el doble y pido por el centro ya me estoy empezando a rayar cuando me están empezando a rayar va bien el cuadrado de la suma el cuadrado del primero el cuadrado del segundo más el doble y pido por el centro el cuadrado de la suma el cuadrado del primero el cuadrado del segundo más el doble y pido por el centro todo el cuadrado del segundo bien visto el cuadrado de la suma es el cuadrado del primero el cuadrado del segundo más el doble y pido por el centro ahora mirándolo a mí el cuadrado de la suma el cuadrado del segundo me está diciendo si mirá el cuadrado de la suma es el primero cuadrado más el segundo cuadrado más el doble pero el primero cuadrado más el doble y pido por el segundo vamos eso me cambia me cambia bueno ahora podéis decir que empezáis a saberlo lo que no puede hacer es que lo deís una vez y lo dejéis en la libreta para detención PC POM 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 ¡Gracias!